¿Para qué? Por si estamos... ¡Comienza Temp! Por favor, no puedo partir. ¡Comienza Temple! Responde Rach. Las dos primeras intervenciones son 4x4 y las dos segundas son 8x8, ¿ok? Está Chalo en los beats, Chalo beats. Así que suelta ese instrumental. ¡Motivación! 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 Oye, lo siento, nene, te sales mal. Lamentablemente hoy día te gano, eres mi rival. Lo siento, compadre, esa vez te gano. Yo soy como el sol, sigo brillando aunque te dejo este mal. Eres como el sol y te gano. El sol está oscuro, hoy día no está claro. Medir se te gana, que gana el enano. Y cuando competimos en la séptima, siempre te dejo en octavos. Oye, lo siento, no claváis ninguna. El sol no brilla de noche, pero se refleja. Aquí está la luna. No pilláis, lo siento, clava este freestyle. Que esta mierda letal para ti es un highlight. Yo tengo rapeo y lo creo. No está la luna, no está la luna. Men, guantes, men, guantes, no te veo. Pal boxeo, te pateo, eres mi saco y lo peleo. Porque vengo como Yuri, voy capata en el hocico y te noqueo. Te noqueo, yo lo hago sencillo. Nene, soy Maidana, yo no ocupo guantes. Basta mis nudillos. Oye, lo siento, compadre, que ahora estás gribillo. Tú no puedes pillar, hermano, tu estilo sencillo. Bienvenido a este reloj de arena. Mejor cállate. No tenís lo suficiente, nene, apártate. Lo siento, me hablas de boxeo. Creo que te ideo en este freestyle. En Muay Thai junto con karate. Con karate, con karate, mejor tú párate. Que el temple se me va hoy día para el cabare. Yo clavaré como un jacaré, este lo maté. Porque de verdad tú haces preparado y yo R.A.P. Es normal que lo hago tranquilo en batalla. Y en la séptima me llevo tu medalla. Porque el brother nunca la ensaya. Salió mejor del mundo y en primera tira la toalla. Habla de cabare, cadáver. Yo cabaré el cadáver, cadáver. Si donde este pendejo es como Carave. Yo soy como el J.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.E. Recuerda que antes hay rap protestas apoyando a los mapuches. Así que déjeme buscar y que hoy día creo en enigmas. Cada vez que lo fluyo vengo a poner la tinta. Pero no tengo la tinta porque esta mierda es puro freestyle. Muy bonito el estilo cuando te lo firma el discal. ¡Réplica! 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 Vamos a ver que quiere el jurado porque ellos deciden ¿ok? Lástima que en estas votaciones voten ellos. Así que... Lástima que en estas elecciones solo votan ellos. ¡Decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Batalla! ¡Temple! ¡Temple! ¡Rush! 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 ¡Rush!